¿Qué pasa con los vecinos de San Rafael? Ayuda por supuesto también al tránsito que tenemos en San Rafael, pero como decía Ricardo también, esto si no va de la mano con la conciencia ciudadana, a la hora de manejar un vehículo vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Si bien hay en ciertas zonas donde ya se han colocado, son muy pocos los semáforos ciertos que se han colocado en estos últimos años, pero que son esquinas en donde hemos tenido muchos conflictos, realmente necesitamos que la gente tome conciencia a la hora de conducir, que ese es el mayor inconveniente. En esta esquina, sin ir más lejos, ya como sabemos, hemos tenido accidentes gravísimos y realmente hay mucho también peatón que pasa por estas zonas. Tenemos una escuela a muy poquitas cuadras, tenemos dos escuelas primarias, digamos, en muy poquitas cuadras. Entonces, la cantidad de peatones que van y vienen por estas esquinas son muchísimos. Es importante que también se respete al peatón, al ciclista, que también es muchísimo el que transita por estas esquinas. Y la verdad que, bueno, podemos observar que tenemos dos rotondas más aparte, muy cercas, que ayudan a reducir las velocidades y, sin embargo, hemos tenido accidentes muy graves en esta zona. Así que esperamos que esto, más allá de la importancia que tiene que el Estado dé respuestas ante situaciones como las que hemos tenido, también nosotros como ciudadanos entendamos la necesidad de conducir a las velocidades permitidas y realmente tomemos conciencia de lo que se provoca cuando no tomamos conciencia y excedemos esas velocidades.